Seguimos en la localidad de Guariligüe conmigo, comuna de Coelemo, provincia de Ñuble, Chile. Tengo una tarjetita en la mano, que me dieron un dato, que lo quiero compartir con ustedes en la web. Hernán Liñán de Ariza y la señora Consuelo. Guariligüe, kilómetro 6.3, región del Bío Bío, Chile. Lo primero que más me llamó la atención, que es una puesta en escena muy linda, con una tremenda panorámica preciosa del entorno, similar a lo que hablábamos arriba en el cerro con Don Omar. Y bueno, un espacio amplio para estacionar los vehículos. Y leo en la tarjeta, tinas calientes y eventos. Y por aquí está la tina caliente. Efectivamente. Aquí hay testimonios de uso. Y esta tinita con agua, oye, en el ambiente natural, es una tremenda propuesta. No nos había tocado ver algo así todavía, ¿no, señora directora? Todavía no. Ah, sí, en Acuolipso, en la comuna de Pinto, sector el Ros... Pinto, Pinto. El Pinto, también hay. Bueno, aquí estamos. Repito, para que se orienten, estamos en la comuna de Coelemo, sector Guarilihue. Y vamos a ver, a visitar esta propuesta que levantan Don Hernán Liñán y su esposa, la señora Consuelo. Mira, un entorno bien simpático. Cuidado ahí, no se me vaya a caer. Cuidado ahí. Bienvenidos. Cocina. Bienvenido otra vez. Mira, 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 mira el detalle. Mira. Aprendan en la casa ustedes, a trabajar en familia. Consuelo. Y hablando. Bien, ¿eh? Buen detalle. Entremos. Alguien dice es Don Hernán. Está en la cocina. Aló, muy buenas tardes, señor. Sí. Buenas tardes. Busco a Don Hernán Liñán de Arisa. ¿Arisa? De Arisa. De Arisa. ¿Es usted? Sí. Permiso. Mucho gusto, Cananzón Perfán, de la orientadora turística, la señora directora de atrás, en esta cámara móvil que recorremos distintos locales de la provincia de Nubles y otros. Hoy estamos en Guaridico y les estoy contando a la gente acabamos de estar en un cerro, en un cerro precioso con una vista espectacular de esta localidad. Una propuesta escénica, lo conversábamos con Don Omar y nos comentó todo lo que aquí se está haciendo y lo que se pretende seguir haciendo. Lo encontramos súper interesante. Entonces, yo le pregunto en un momento, oiga y va a comer, y va a dormir, y qué más. Paso de la tarjeta. Cuéntenme. Bueno, este es un emprendimiento rural que es un hostal que tiene un concepto que se llama Habitación y Desayuno. Está orientado principalmente a gente que le interesa el mundo campesino, tener experiencias familiares, con el turismo, o sea, el turismo asociado al vino. Principalmente, una extensión del límite de la casa siendo gastronomía rural, criolla, y también algo de cocina internacional, eso da requerimiento. Y partiendo, llevamos año y medio en esto, y potenciando el valle que es lo que me interesa, que el rescate del verdadero valle del vino de Chile. Este es un vino con historia, tenemos cepas que tienen 500 años, aquí hay cultura, hay tradición. Yo invitaría a la gente que muchos de nosotros cuando chicos viajamos al norte, fuimos a Viña, pasamos por Casablanca y no había nada. Hoy día dicen que ahí el valle de los Chardoneres, el secano costero, voy a la zona de Colchagua, lo mismo, era masa ganadera y triguera, no había viña. Aquí uno levanta una piedra y aparece una zaranda, hay artilugio, elementos, hay una cultura de vino. Y en el mundo real hoy día la gente, la diferenciación está en que quiere historia, quiere relato. Aquí hay historia. Cuando se fundan las ciudades de Napa que la conquista, vienen los españoles trayendo a los soldados, vienen por el rey y los jesuitas, por Dios. Y las ciudades se fundan en nombre de Dios y del rey. Y en la única religión en que hay un rito que se llama la transuntación, que donde la sangre se convierte en el vino es en la católica. Entonces, por lo tanto, las cepas acompañaron la conquista del nuevo mundo. Y en este lugar se dieron, de aquí se salió vino prácticamente para toda Latinoamérica. Por un problema de, no entiendo, es un terremoto, un incendio en Valparaíso, Pedro Valdía encargó cepas nuevas y el barco llegó a Pencol y Quien y aquí subiendo hacia el norte encontraron esto aquí de montaña y se quedaron instaladas aquí misiones, cinco grandes misiones. y esa es la cultura. Hasta que fueron expulsados del país y ya ciudadanos, chilenos, tomaron la posta del vino. Y este fue el vino real de tu abuelo, mi padre, el que tomaba, el que decía, este tinto está de más calma. Después, por un problema cultural, económico, de oportunidades, en el Valle Central principalmente la gente se empezó a vender vinos para comerciar. Venía un comerciante del Valle de Napa en California y decía que era Chardonnay y le producíamos en Casa Blanca Chardonnay y eso se vendió. Pero ese vino no tiene identidad. Nosotros jamás podíamos producir un vino nunca en ese vino mejor. Se hace muy bueno en el Maipo, pero nunca mejor que un francés. Pero este vino tiene cuentos, tiene historias. Esto es lo que hoy día marca el futuro de la etnología y la viticinicultura en Chile. Y nosotros estamos aportando en cierta medida en la parte hospedaje principalmente y algo de rescate de la gastronomía tradicional, respetando de alguna forma las recetas y apuntando a dar a conocer este patrimonio que está oculto y que tiene que ser reconocido. Qué bonito que bonito don Hernán. Nosotros recorremos los lugares y estamos quedando muy sorprendidos con esta visita a Coelémo y en específico a Guariliwe. Este es el segundo punto y después vamos a terminar en la Plaza de Arnos con otro detalle que los amigos lo van a saber un ratito más. me llama la atención la dedicación la preocupación y la seriedad y el compromiso con que están haciendo las cosas aquí en Guariliwe. Creo que eso habla bien de las propuestas habla bien de lo que se entiende como ser el recepcionista en un lugar específico del país de estas visitas que son turistas y que nos van a dejar las lucas en definitiva pero más que dejarnos las lucas se van a llegar a una experiencia maravillosa de cultura de tradición de salsa campesina de contacto estrecho con la naturaleza y el aire puro y fresco que hay acá y más que eso la cordialidad y el encanto de la gente. Bueno, yo creo que esa es, digamos la sintonía que hay entre los integrantes de un comité de desarrollo que se llama Valle de Guariliwe que sacaron un nodo de no turismo a través de Corfo a lo que apunta que estamos capacitándonos tratando de poner a todos en sintonía con este concepto de que principalmente es todo asociativo yo solo no puedo hacer nada si no tengo un vecino aquí es tan importante mi vecina que ella cría gallinas araucanas de huevos azules al turista yo no lo puedo retener lo puedo encantar en un par de minutos pero necesito yo tener asociatividad con quien tenga una piscina con quien tenga una cabalgata un cerro una viña etcétera inclusive en este nodo está entrando a participar gente de la costa de Vegas de Itata para tener movimiento y poder generar digamos sintonía en lo que estamos haciendo crear parte de un destino turístico de mueble sí amigos míos le voy a agradecer pero así muy rápidamente ¿qué puede comprar en este lugar que se llama Villa Tali el turista? bueno las comidas principalmente cultura amistad nuestros productos típicos tenemos aquí vinos hay productos campesinos de la agricultura rural la amistad el recuerdo y va a tener tranquilidad que es lo fundamental si usted ve aquí las bicicletas están afuera el portón está abierto estamos aquí esto es 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 todavía si usted va va a ver la llave puesta si y la puerta abierta aquí todavía sabemos quién pasa por el camino esto está inserto en un sector que tiene cierto control todavía y tenemos la suerte de tener un retén de carabinerar un poco más arriba pero todo el mundo se ubica y se conoce inmediatamente cuando uno de los autos nuevos se da cuenta es una visita y eso a la visita es una de las cosas que son fundamentales en un específico destino que hayan elegido por un fin de semana es la seguridad la seguridad la cordialidad la tranquilidad y por supuesto también estos otros que usted lo puso cuando le pregunté cosas que podía comprar acá las primeras cuatro que me dijo no se venden ese aporte cultural y ese compromiso y eso en nombre de las personas que van a venir en algún momento acá y en nombre de las personas que están viendo estas cápsulas a través de la web se lo voy a agradecer se lo voy a agradecer porque eso hace que nuestro trabajo sea más como se lo dijimos en el video anterior cuando estábamos conversando con el dueño de casa en este lugar de la comuna de Coelemo específicamente el sector de Guarilihue las cosas se están haciendo bastante bien con mucha responsabilidad y lo más importante que nos tiene muy contentos es que es manteniendo la identidad y eso hace muy bien a lo que son nuestros intereses como medio de comunicación el desarrollar permanentemente a través del turismo como una fuente muy potente la usanza campesina la tradición y el folclore para más detalles de la propuesta que hay en este lugar vamos a ir a hablar con la señora Consuelo la jefa ¿ya? y vamos a ver qué nos tiene que contar a lo mejor poco o quizás mucho ella nos va a generar la invitación para que ustedes puedan de alguna manera tomar como destino de un fin de semana la localidad de Guarilihue ¿cómo está señora Consuelo? hola ¿cómo está? mucho gusto permítame saludarla acabo de conversar con su esposo me dejó bien entusiasmado ahora viene su parte preséntese por favor hola mi nombre es Consuelo Pérez del Campo vivo acá en Guarilihue y estamos con un emprendimiento que se llama Villatale acá recibimos que estamos con el concepto de Bread and Bresa y recibimos mucho turista extranjero y nuestra especialidad es la gastronomía bueno aparte de las tinas calientes también y la idea es que el turista se sienta pero lo más en casa posible esa es nuestra misión una pregunta señora Consuelo cuando el turista viene a este punto en específico ¿él tiene libertad de acción respecto de lo que quisiera hacer o hay un programa específico que usted tiene marcado? acá el turista es a requerimiento acá los turistas pueden traer mascotas los turistas pueden fumar los turistas pueden venir con niños chicos o sea aquí no hay restricción pueden venir familias parejas grupo de amigos o sea acá no esto está hecho para todos ¿me dijo que se llamaba sorprendimiento? Villa Tali Villa Tali donde no existen los no no existen los no muy bien ya es un valor agregado es un valor agregado sobre todo el tema de la mascota exactamente y lo más importante el turista si ese día llegan dos turistas nosotros nos preocupamos exclusivamente de los dos turistas atención personalizada atención personalizada ese día no se atiende a nadie más y eso no involucra un costo mayor en los aranceles establecidos no importa se mantiene se mantiene mira que bonito eso se mantiene ahora para llegar a esa alternativa hay que solo a través del bueno yo digo así ahora a la antigua pero hoy día claro a través del teléfono a través de la página tenemos nuestra fanpage en facebook Villa Tali y también a través de www.valledelitata.cl repítalo por favor www.valledelitata.cl ahí se van a encontrar con esta es www.valledelitata.cl ah perdón perdón www.valledelitata.cl www.valledelitata.cl lo repetimos porque nunca más se lo olviden no www.valledelitata.cl www.valledelitata.cl fantástico oiga sabes que nosotros quedamos súper entusiasmados con la conversación que tuvimos con su esposo porque vimos en él que no lo sepa vimos en él así como una persona muy enganchada con la historia con el patrimonio y también con una actitud de servicio que es interesante no a él le gusta mucho aparte que él es chef entonces le gusta mucho la gastronomía yo recibo los turistas y todos lo hacemos los dos prácticamente ambos cocinamos yo hago el pan amasado preparo el ceviche la parrilla entonces todos lo hacemos en conjunto capacidad para 12 personas esa finalmente quería hacer la consulta 12 personas 6 se hospedan en esta cabaña y a 400 metros tenemos otra cabaña donde se pueden hospedar 6 personas más la semana pasada aparecimos en la revista Velvet que es una revista muy importante en la octava región yo creo que ustedes la tienen que conocer perfectamente así que nos hicieron una entrevista también así que hemos recibido harto como se llama nos están pidiendo cotizaciones que bueno que bueno ahora en ustedes va a recaer en gran parte también porque dentro de todos los servicios que se desarrollan el del alojamiento el de la recepción el de la comida es súper fundamental para la permanencia en un determinado lugar de los turistas porque eso puede ser la puerta de entrada o la puerta de salida exactamente así que hay una gran responsabilidad para ustedes y nos alegramos mucho que estén comprometidos 100% con esto del servicio y mejor que eso del buen servicio les dejo las cámaras para que se despida y nosotros nos vamos a encontrar en otro punto lo más probable de la provincia de Ñuble o quizás quien sabe dónde lo importante que sea al servicio de ustedes que nos están siguiendo con estas cápsulas en video señora Consuelo para que se despide yo quiero invitar a todo Chile y a todo el mundo que vengan a conocer el verdadero valle del vino de Chile así que Guarilihue en este minuto está a nivel internacional está llegando mucha gente a Guarilihue es un billorrio que tiene mucha historia tiene mucho cuento así que están todos invitados y específicamente también a Villatale donde van a ser muy bien atendidos con una excelente gastronomía así que bienvenidos aquí a Guarilihue y a Villatale y a laudge deer y a la luz y y Gracias.